qué onda mi gente cómo están y espero que estén muy bien hoy con un nuevo vídeo en el cual vamos a analizar sobre el nuevo mantenimiento que hay en 1004 del 30 de mayo ante todo vamos a leer acá que lo que nos está diciendo saludo llevemos mantenimiento para proporcionar una experiencia mejor bla 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 lo de siempre o sea que recuerda conectarse a un lugar seguro ante el mantenimiento queda la actualización en el caso de sea base desde las 8 de la noche hasta las 12 pm lo cual llevamos ya varias semanas con este nuevo horario en la base de las 7 pm a las 11 y el objetivo de actualización es vamos a tener un nuevo evento de registro de 14 días lo cual está bastante bueno luego estaré traiendo un vídeo sobre esto y obtén varios artículos a través del evento de check no espíritu lugar o matan lo cual bien no espíritu épico cuando una costa ventura con este no espíritu es extraordinario se ha agregado dos nuevas estadísticas no sé qué es esto se agregará dos nuevas estadísticas que ayudan en tu juego se cambian la mejora del pergamino de misión ser mati en este caso serían los pases me imagino que son de pago los beneficios por el pergamino de misión ser mati ha cambiado por una nueva edición de estadísticas ok creo que esto está hablando creo que va aumenta un poco la xp no sé qué más lo cual está bastante bien saldo en el juego ajustado no sé qué es esto se ha ajustado la probabilidad de caída de objeto y equilibrio de combate ok perfecto portada y red se detigió 30 minutos antes el programa de mantenimiento puede cambiar su versión sin previo aviso no puede hacer durante el mantenimiento haremos todo lo posible para proporcionar un juego estable ok entonces entre lo más destacable vamos a tener este evento lo cual vamos a ver qué es lo que nos trae vamos esperemos que esté muy bueno quizá venga hoy está noticien por ciento seguro quizás no el nuevo espíritu está investigando sobre este espíritu y es este gato corto lo cual este va a ser un espíritu como pueden ver se llama blue baratan lue baratan matatan un nombre muy extraño y justamente aquí en la traducción al coreano nos dice que el blu es varón matan puente lo cual este peno a 20 defensa física es muy parecido al gato el gato gordo ok y los cambios de los ajustes del pase que creo que dos serían todos chicos y otro tipo de contenido no olvido de dar like suscribirse porque comentar duda no voy a comentar la hago directo en twitch y en la descripción y esperemos la nota de pase para leerla y ver exactamente si es este p o es otro más y chicos nos vemos pronto bye bye